Buenas noches, hermanos y hermanas. Creo que como en otros lugares, este jueves de manera especial, lo dedicamos para pedir por Guatemala en momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y según los especialistas en el tema, quizás desde aquellos años de la revolución nunca habíamos visto una situación como la que estamos viviendo y estamos tan cerca de un diálogo que nos lleve a una cosa buena y también estamos tan cerca de que pudiera convertirse esta crisis y llegar a derramar la sangre de nuestros hermanos. Pedimos a Dios que no lleguemos a tanto. Segundo, nos cae como anillo al dedo en esta Eucaristía que la dedicamos a pedir por la paz y la justicia en Guatemala. Ustedes, los que tengan el pan de vida, encontrarán en la reflexión también la de hoy. La revisé así rápido, pero muy certero, porque lo voy a decir de una manera muy sencilla. Este texto de Lucas, del amigo inoportuno, que aquel le responde su petición por la insistencia, hablando hoy, el evangelista Lucas, de la importancia de una oración perseverante, con la famosa frase, verá, pidan y recibirán, busquen, encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Pero hay una nota que es muy particular de Lucas. Y antes de decírselas, y yo lo diría de otra manera para que sintamos lo bello que nos ha dicho hoy el evangelista Lucas. No me dejarán mentir ustedes que uno a veces quisiera pedir algo de gran valor. que me saque la lotería, que tenga un buen terreno, que me salga la visa a los Estados Unidos, que sea una persona que tenga mucho dinero, etc. Sin embargo, para Lucas, curiosamente, el gran regalo de Dios, que no tiene precio, se llama, y aquí tal vez en frente ustedes tienen de alguna manera algo que se relaciona con ello, cuanto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo, aquel que lo pide. a mí me sorprende esta, este detalle muy particular de Lucas. El gran don que hoy le pedimos al Señor personalmente, para nosotros que hoy estamos aquí, pero para nuestra Guatemala, es el don del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo nos impulsa siempre a lo bueno, nos anima siempre a construir comunidad, y algo que está muy en el corazón de San Pablo, ¿verdad? Solo por el Espíritu Santo puede haber unidad en la diversidad. Solo por el Espíritu Santo yo puedo descubrir también tantas riquezas en aquellos hermanos nuestros que ni siquiera tienen nuestro color, que no son de aquí de Oriente, digamos, son de Occidente, un ejemplo, ¿verdad? Y descubrir toda la riqueza que Guatemala tiene, no solo en los de color blanco, sino en las diversas culturas. Y hoy lo hemos estado viendo de alguna manera. Una de cal y otra de arena. Bueno, una sería cuando la presidenta del Congreso se levantó y dejó plantados aquellos que estaban en la mesa, ¿verdad? La de arena. Ahí hay un punto que a mí y yo en una misa en Estados Unidos se lo recordé a los hermanos guatemaltecos. Y allí descubrí yo la fuerza del Espíritu Santo incluso en áreas que no son templos. Y fue el testimonio que oímos de una diputada que recientemente murió de cáncer de seno, de cáncer de pecho, y quiero que oigan esto para que vean cómo el Espíritu Santo puede unir también lo diverso. Porque en el Congreso haciendo referencia a la muerte de Lucrecia Mack decía una diputada que no era del partido de ella, que era incluso contraria si dijo compañeros diputados dijo más o menos así la diputada aunque yo no compartía muchas ideas muchas ideas con el partido de ella pero hoy recordamos las palabras de ella y resulta que a Lucrecia le le preguntó un periodista Lucrecia murió ahorita como de 49, 50 años ¿verdad? y el periodista le hizo una pregunta quedó grabada esa esa entrevista que realmente es maravillosa porque le dijeron Lucrecia ¿qué le dirías a la Lucrecia de 17 años? cuando tú tenías 17 años ¿qué le dirías a esa joven? y ella respondió lo siguiente yo le diría que en este momento de mi vida el cáncer me ha hecho repensar y yo le diría que el motor que mueva tu acción para transformar esta sociedad nunca sea ni el odio ni el rencor ni la violencia porque hasta este momento a mí ha sido muchas veces el rencor porque mi papá se fue asilado ustedes saben que a Mirna la mataron la mataron acuchillada ¿verdad? y que hizo un gran trabajo en las comisionidades de población de resistencia y decía Lucrecia a mí me duele el dolor de tantos hermanos que han muerto de maneras tan duras pero descubrí que la única forma de transformar Guatemala es hacerlo por amor y no por cuestiones de odio y de venganza bueno a los pocos días de su entrevista el cáncer se la llevó yo me lo tomé para mi vida también yo estoy convencido si no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo y lo digo de corazón el que está bloqueando te puede zampar una patada al que quiere pasar y al revés aquel sacerdote que les tiró el carro a los que estaban bloqueando si no nos conduce el Espíritu Santo nunca yo por ser autoridad voy a reconocer que he fallado en cambio si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo por lo menos tendremos tendremos la humildad de reconocer nuestros errores y decir he fallado podemos podemos desandar el camino mal andado y podemos dejarnos conducir buscando siempre el bien común el castigo el castigo que decía hoy me parece el profeta Malaquías el castigo bíblicamente hablando es al final al final al final es cuando se separa el trigo y la cizaña al final es donde se separan los pescados buenos y malos pero no en este momento porque en este momento en el corazón misericordioso y paciente de Dios él te da una oportunidad me da una oportunidad a mí le da una oportunidad al presidente le da una oportunidad a los de los 48 cantones a ser mejores y a buscar el bien común de los demás porque mientras estemos vivos el corazón paciente de Dios siempre espera que la cizaña se convierta en trigo y que los pescados malos se conviertan en pescados buenos hoy pedimos por por esta paz de Guatemala hemos tenido no hemos podido reunirnos presencialmente los obispos lo teníamos que hacer el martes y el miércoles lo hemos hecho de manera virtual desde el domingo el lunes hemos hecho un pronunciamiento es un comunicado que nos ha costado realmente se discutió mucho pensábamos escribir esto lo otro o si escribíamos esto un grupo nos iba a tomar mal si escribíamos lo otro el otro grupo iba a pensar mal de nosotros y quedó escrito lo uno y lo otro los invito los invito a que puedan acercarse al comunicado nuestro ahí citamos el artículo uno sobre el bien común y el artículo ciento ochenta y dos de la constitución sobre cómo un presidente sea este o quien sea tiene que trabajar y luchar por la unidad nacional y no por un partido en particular hemos hecho un comunicado a mi modo de ver bastante equilibrado muy complicado porque le decimos le decimos al ministerio público al presidente a la corte constitucionalidad y a la corte suprema de justicia y al tribunal supremo electoral que respetemos las competencias y que trabajemos por el bien común en este comunicado invitamos al presidente a que rompa el silencio que ustedes saben lo hizo hace poco y también nos pronunciamos por los bloqueos nos fuimos por el lado de si una manifestación pacífica que se haga respetando los derechos de locomoción de salud de esto y de los hermanos nuestros prácticamente nos fuimos un poco siendo críticos de los bloqueos este es el comunicado con la que se intitula busquen un mismo sentir y el Dios de la paz estará con ustedes pedimos hoy por la paz de Guatemala pero también por la paz de Ucrania Rusia de Israel Palestina en escenas tan tristes que los niños y jóvenes están viendo pero los niños y jóvenes están viendo también escenas muy tristes aquí de Guatemala esperaríamos que la negociación y el diálogo avancen creo que estamos a tiempo todavía de evitar un derramamiento de sangre sería muy triste que llegáramos a derramar la sangre porque al derramar sangre ya no habrán ganadores habrán solo perdedores que Cristo el príncipe de la paz nos ayude que la Virgen María interceda por nosotros que la Virgen de la Virgen de la Virgen